hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mar del lava 2 un mapa creado por Betsy hoy estamos en la tercera vez que trato de grabar este episodio porque bueno han pasado cosas malas y ya he dicho eso varias veces ya se hace hasta raro grabar esto es como el día de la marmota no sé es muy raro en serio es como volver a que pasen las cosas otra vez y aquí será que me pasara esto en la vida pero bueno no me acuerdo ni siquiera qué pasó en el anterior episodio porque de la rabia pues no he jugado casi nada vale o sea estoy como medio perdido entonces si notan que digo cosas muy raras pues ya saben por qué es bueno estoy jodido de armadura pero pero tengo un plan para conseguir una nueva así que vamos a ello ok entonces el plan es que estaba explorando unas cuevas creo que están por allí a terminar de explorar esas cuevas porque no queda mucho no creo que queda mucho pero antes tenemos que ir por aquí más de corriendo súper rápido vale tenemos que llegar a ese sonido y vale gracias o por eso esto es difícil cerramos la entrada y así en teoría no deberían entrar sólo que en esta versión de minecraft hay una cosa que traería mucho y es el fuego vale y es que el fuego ese fuego que está allí se enciende al lado de la eso no pasó en nuestras versiones vale venía por esto por este por este uniforme de batalla porque me va a servir y por las herramientas también yo creo en la carne las antorchas vale vamos a revisar el cofre de allí con miedo ahora mismo esto perfecto perfecto pues bueno ahora sí me voy de aquí abro un hueco y voy a ir a lo que quiero hacer araña no me toques no no vale pues bueno voy a ir aquí voy a parar la grabación porque quiero saber si todo va bien estoy muy asustado y voy a empezar a revisar lo de las cuevas vale porque creo que aquí tengo un spawner de areñas uy 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 ahora me contó la armadura no tiene sentido bueno llenemos la vida llénate 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 a ver este era el spawner que decía que yo creo que sigue activo no sé por qué o había otro por acá no pues bueno a ver voy a ver si todo está bien pues bueno ya comprobado creo que todo está perfecto así que voy a continuar bueno aquí hay unas cuevas pero creo que aquí no hay nada vale o sea que voy a estar revisando las cuevas más que nada voy a estar checando que no me haya faltado nada que yo sé que no me falta casi nada así que perfecto y a ver a ver qué pasa aquí un cofre vaya ahora este cofre lo siento cofre pero eres mío lo siento lo siento lo ¡Gracias! 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 Pues vale, ya he podido explorar algunas cosas. Estas no las voy a explorar bien porque es que creo que no debería explorar esas. Así que de momento las dejaré en pausa. Pero bueno, tengo que tocar algo y es que aquí arriba hay un hueco enorme. Y creo que desde aquí se puede llegar fácilmente. Vamos a ver. Bueno, aquí hay un espacio. Y bueno, estaba pensando ahorita que me equivoqué al decirle el título. Esto es Mar de Lava y ya está. Mar de Lava 1, no Mar de Lava 2. Mar de Lava 2 es otro mapa. Quizás jugaré, espero que sí. Vuelte. Eh... Uy, casi me mata. Ya que esta versión, pues incluso se alcanza a ver el monumento en Mar de Lava 2. Y Mar de Lava 2 es mucho más popular que Mar de Lava 1, ok. Solo que Mar de Lava 1 es más... Bueno, no fue, no era un CTM originalmente. A ver. Muérete. Uy. ¿Estoy atrapado? No, 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 estoy atrapado. Vale. Torchas por todos lados. Uf. Bueno. Que... Sí, que Mar de Lava 2 es otro mapa, entonces... Perdón por la confusión. Vale. Ya con esto dominado, no creo que me afecte mucho. A ver. El... No me afecte mucho el... ¿Cómo se llama? Ah, cuando vaya a ir a explorar allá abajo porque ahí es un... Es un... Bueno. Ya verán. Imagínense ahí. Con... Creepers. Eh... Zombies. Creo que esqueletos. Spawneándote y cayéndote encima. Es divertido. Cogemos esto que hay aquí. Recordemos que las lanas de aquí no cuentan. Son... Digamos que lamas fake. Solo para hacer camas. Y... Debería hacerme... Más pan. Gimme, gimme, gimme. All the pan. Gimme, gimme, gimme lo... Perfecto. Bueno, entonces voy a bajar. Eh... No sé por dónde. Creo que por aquí puedo bajar. Vale, voy a escapar de estos. Y bueno, voy a recorrer esto por este lado. O sea, las esquinas. Ya que... Ya que... Aquí casi no hay spawners. O por lo menos no veo muchos. El mío. Estos esqueletos. Eh... La mierda. Váyanse la mierda. Ah. El mío. Cómo los detesto. Bueno, aquí hay unos carteles. A ver. Que se mueran. El mío. El mío. Más odio de estas versiones. Es el arco. Es que es de estable el arco. Apenas les hago daño. Y... Tengo que lanzar las flechas ahí. Como... Me ahorra el molino. Y es guácale. Guácale. Muerte. Gracias. ¿Por qué habían tantos esqueletos aquí? Si no hay spawner. Oh. Bueno... Creo que no tengo... Antorchas. Muérete. Ay... Madre mía. Algún día descansa. Por favor. Eso no me ha visto. Vale. Hagamos antorchas. Antes de que sea... Tarde. Perfecto. Ya tenemos antorchas. Y... Más pan, please. Pan. Vale. Aquí vienen los carteles. Dice... Eh... Puede haber un tesoro. Aquí. O una trampa de TNT. ¿Quién lo sabe? A ver. Oh mira. Muérete. Ja. ¿Sobre una trampa? ¿No hay nada? ¿Quieres un cofre? Ah mira. Aquí hay un cofre. Eh... A ver. Oh. Manzanas de oro. Esto recupera toda la vida. Lo demás lo dejamos ahí. Después si necesito grass. Hola señor Creeper. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Gracias. ¿Y tú? Señora araña. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estaba la vida? Vale. Eh... Aquí dice... Son iron. Bueno. Algo de hierro. Dirá. Pero no veo hierro. A ver. Aquí dice... Eh... Me siento... Me siento mucho mejor de que este lugar no hubiera sido tan creepy. O... Feo. O... Asustadizo en pacífico. Mientras estaba poniendo estos cofres. Bueno. De todas maneras mira atrás tuyo. Hay un Creeper. Bueno. Si hay Creepers. Jajaja. 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 Hola Creeper. Hola araña. Vale. Yo el teclado un segundo pero... Lo he arreglado. Ah. Me caí. Me caí. Me caí. Creeper. No. 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 Vale. Sin casco. Aquí viene la mesa de Crafter. Pero... No. Odio estos hoyos. Esos son como trampas super archimortales. Bueno. Veo que me quedo otra vez sin comida. A ver. No. Perfecto. Vale. Aquí hay una cueva con lava. Hay un esqueleto. Por eso quiero pasar del lado de las cuevas que están en el centro. Porque están horribles. Vamos a ver que hay aquí. Ah mira un cofre. Ah bien. Comida. Madera. Cosas. Get me to... Oh por dios. Hongos. Los hongos son valiosísimos. Bajar al final este cofre. Esto también. Esto también. Esto. Llevémoslo. Esto también. El casco. Creo que no tenía casco. Así que... Plam. Para mí. Perfecto. No se seguir viendo que hay aquí. Uy. Esperemos que no me dispare. Te mueres. Aquí hay algo. Carbón. Aquí un hueco. Vale. Oh. Gana verde. Perfecto. Ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja ja. No creías en mí Barney. No. Vale. Aquí hay otro cofre. Vamos a ver que tiene. Coja. Tiene costa. Eh. Madera. Más madera. Que me viene bien. Aunque. Va a llevar solo un poco. Fechas. Esto. Comida. Perfecto. Bueno. Creo que ya exploré toda la esquina. Del mapa. Bueno. Todos los bordes de esto. Así que. Ahora. Me iré a las partes más difíciles. Vamos a empezar con esto. Ya que. Si voy. Acabando. A ver. A ver. A ver. A bajarle. Lo tengo muy alto. Y. Vale. No. Madre mía. Que hay otro son. A ver. Por aquí pasé. Sí. Por aquí pasé. Y. Por ahí iluminé. Ah. Seguro habrán bajado de arriba. Llegao hasta ahí. Porque igual. Esos. los estoy matando muy rápido oh oro 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 no sé si llevarlo podría servir creo que ya no sé si he puesto ya el bloque de oro en el monumento creo que no así que vale también la pena por eso creo que ya llegué a otra cueva, si, ya llegué a otra cueva, llevar las areñas esta creo que es la más fea no, no, que te vayas te vas porque yo quiero que te vayas oro esqueleto vale no sabía no sabía no sabía ya no sabía abat No, en serio Espero que no haya roto nada importante Corre, corre todo Ay, gracias el logro Madre mía Bueno, a ver, pongámonos la armadura Y veremos a ver si podemos Si hemos perdido algo importante La lana la tengo, pero igual Podría ir allá a recuperar otra Déjame poner el más feo O juntémoslo Más fin No se puede No ¿Por qué tengo TNT? ¿Qué ataque? No sé cómo dice eso, pero Madre mía Lo que no sé es de dónde coñas llegan Es que es absurdo Vamos a hacer otra técnica Y es atacar desde arriba Vale, o sea, subir Y rodear toda esta zona Y iluminarla desde arriba Porque es que veo Que me llegan desde afuera Y ese era el plan De iluminar por Por el otro lado O sea, que no llegaron de afuera Estoy muy enojado No tiene puto sentido esto Quiero salir de aquí ya Y ver qué coños pasa arriba Porque es que no tiene sentido No tiene sentido que Me haya estado iluminando arriba Y me estén llegando mobs de arriba ¿Vale? Así que vamos a subir Lo más rápido que podamos Lo más rápido que podamos Joder Ah, no mataron Ahora que hay algo Vale, vale Ya veo que no estoy iluminando Realmente bien O sea, vamos a iluminar aquí primero Vale, esta es otra voz Dios Te mueras Te mueras Oh No entiendo por qué No me dejas hacer ese crafteo Bueno, no importa Vamos a No me tires a la lava Araña de mierda Oh Vale, vamos a empezar Iluminando todo lo que hay arriba Porque es que si no Va a ser imposible Atacar abajo Grave Craso Grandísimo horror No creo que ya he eliminado Casi todo No me faltaría ahí Pero Lo que sigue es Básicamente esto Llenar de flechazos Todo lo que encuentre No, no, no ¿Quién coños me está disparando? ¿En serio? ¿En serio? A ver Vamos a seguir con la técnica De buscar esqueletos Y darles en la Que te mueras Muérete Vale Tú muérete De allí Adiós Vete Vale Perfecto A ver Siguiendo esqueleto De la lista Muerto Joder A ver Creeper Ok A veces me doy Con mis propias flechas Me estoy dando cuenta Ahora mismo Tengo que bajarle un poco Al ritmo Al largo Eso 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 A ver Comida Que no quiero morir No No Muerte Tú también Muérete Que te mueras Que te mueras Dios Uff Como los detesto Serio Son horribles Los esqueletos Ah Ya no me los aguanto Bueno Ahí tengo un creeper ninja A ver A ver Casi 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 Bueno Escucho un esqueleto Comida para el alma Esto Esto Bueno Esto mejor O esto mejor Vale La de hierro Porque mata al rapallo Y No sé si comer Vamos a ir así Perfecto Vamos a ver Aquí queda bien Un cierro para mí Fechas Voy a dejar cosas que No quiero ahora mismo Como todo esto A ver Huesos Madera Ok Mojamosla Vale Perfecto Ay Bueno Bueno Ya estamos tranquilos Pero Aún falta un poquito Uy Ya llegamos Ya llegaron las arañas Llegaron los terroristas No 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 Uf 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 Casi Vale Ja Bueno Yo creo que ya están Todas las cuevas Faltan Ya trocitos Y bobadas Iluminar un poco Y ya está Pero Hemos terminado Toda la Cueva Esta Cuadrática Deme que Ya me cae como Ah bueno Ahí hay un hueco Vamos a darle A darle átomos A ver A ver Muérete Creeper Muérete con el amor Del señor Jesucristo Tú también Muérete Please Hay un esqueleto Saltarín Ja No Eso Baila Baila para mí Baila para mí Muérete A ver Faltaría este hoyo Si O hay más hoyos No Creo que este ya es el último Así que perfecto Vale Entonces yo creo que lo siguiente que haremos En el próximo episodio Será bajar aquí Dice Acceso Al laberinto Vale O sea que vamos a entrar al laberinto No sé como sea Pero bueno Si es igual de horrible que esta zona Pues Bueno Me verán sufrir otra vez Oh mira aquí No puedo Voy a explorar Entonces yo como siempre Me despido Los más Los menos Y A ver que hay aquí Nada como siempre Hasta luego No No No